Video Factura y de Clara, fanáticos Piqué lanzan canción contra Shakira. Gerard Piqué, exfutbolista, se convirtió en blanco de burlas y memes en redes sociales a raíz de la canción que lanzó Shakira junto a Vizarrap hace algunas semanas. La tiradera hacía alusión al quiebre con quien fuera jugador del Barcelona y a su nueva relación con Clara Chía. A casi tres semanas del lanzamiento de la canción de Shakira, los raperos San Sixto FTDIF, MMP y OILID, fanáticos de Gerard Piqué, imitaron el estudio de Vizarrap para grabar una canción donde respondían a la colombiana, en defensa del exfutbolista. De Clara es el nombre de la canción que apunta a los conflictos que mantienen la cantante con Hacienda de España. Se nota la envidia, te devora, claramente tú ya no vales nada. Una loda de verdad tiene manada. Te va a tocar mirar desde la grada. Si vas a facturar, también de Clara, dice parte del tema. La canción en defensa de Gerard Piqué contra Shakira se lanzó hace casi dos semanas y ya suma casi 500.000 visitas hasta el cierre de esta nota. Uno de los grandes temas que aborda la canción en defensa de Gerard Piqué es el conflicto que mantiene Shakira con Hacienda de España. Esto, luego de presentar una demanda por presunto fraude, alegando que en los años 2012, 2013-2014 no pagó sus impuestos, los que suman un total de 14,5 millones de euros. De perder el caso, la intérprete arriesga 8 años de cárcel y 23,5 millones de euros como multa. La defensa de Shakira apunta a que recién en 2015 comenzó a residir oficialmente en España y desde entonces ha pagado más de 90 millones en impuestos. Además, asegura que devolvió 17,5 millones de euros respecto a la deuda. Sin embargo, desde Hacienda explicaron que entre 2012 y 2014, la cantante pasó cada año más de 183 días en el país, por lo que según la ley, debe tributar.